Una vez más, se registraron inconformidades por los cupos para acceder a escuelas y colegios públicos en Guayaquil. Esta vez, padres de familia que acudieron hasta el distrito de Los Vergeles, aseguraron que no encontraron respuestas a sus requerimientos. El distrito de Los Vergeles El distrito 7, que no, que la cooperativa Juan Montalvo pertenece al distrito 8. Y así estaba, hasta que llegaba aquí, bueno, y me han dicho que tengo que esperar porque todavía no están abiertas las inscripciones. Ya iniciaron las clases y todavía no hay ni sistema. Para Verónica la situación es diferente. Ella aplicó a los cupos para sus tres hijos. Logró la aprobación, pero tendrá que organizarse porque le tocará recorrer tres planteles diferentes a la hora de trasladar a sus hijos. O sea, yo como voy a un niño de inicial uno, tenerlo aquí, uno de primero básico en Sauce y otro que está en noveno acá en la autopista. No me podría yo hacer tres madres a la vez. Lo vivido por parte de Rocío Jaramillo es otra de las historias que encontramos. En su caso aplicó a un cupo para su hija de 10 años. La pequeña iba al quinto de educación básica general. Hubo felicidad cuando le notificaron que su solicitud fue aprobada. Le dieron el cupo requerido y por si fuera poco, también le aceptaron el establecimiento que ella deseaba. Sin embargo, su sorpresa fue grande al enterarse que su hija se encontraba inscrita en los cursos del inicial. Inicial, inicial 2. Inicial 2. Inicial, aquí está, inicial 2. Es decir, a sus 10 años la mandan al inicial 2. A inicial 2, sí. Por su parte, el Ministerio de Educación, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que desde la presente fecha hasta el 2 de mayo del año en curso, se habilitaron las sedes para que los representantes de los alumnos que hayan tenido alguna observación en la fase de traslados, siempre que no hayan sido asignados en el circuito educativo, puedan recibir la asignación del estudiante. Informo, José Morales.